Y bueno, uno de los aspectos más importantes de Brasil, siempre tan coloridos, siempre tan alegres, pero no puede faltar hablar del baile. Nos encontramos con una escuela tradicional de danza. Como pueden ver, jóvenes hermosas, jóvenes muy talentosas dentro de lo que es la música. Y tenemos aquí a quien lidera este grupo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Ketlyn Bernadzis. Ketlyn Bernadzis. Y bueno, precisamente con Oscar vamos a ir traduciendo lo que nos expliquen. Platica-nos cuántas personas forman esta compañía, este grupo de danza, y qué es lo que bailan ustedes normalmente. ¿Cuántas personas forman un grupo y qué tipo de danza ustedes hacen? Ellas hacen ballet, jazz, samba, contemporáneo, zapateado. Tienen varios estilos de danza en la academia. Y la compañía es formada por 14 bailarinas, contando conmigo, siendo que solo 10 danzan. Porque si uno se machuca o viaja o no puede venir, yo tengo para substituir, ¿sabes? El grupo está formado por 14 bailarinas, de ellas solamente 10 bailan, 4 son reemplazos en caso de que alguien se las cime. Y ellas realizan todo tipo de baile, ¿no? Jazz, folclórico, ballet, entre otras cosas. Veo que hay chicas de distintas edades. Me gustaría preguntarles, ¿desde qué edad normalmente se integran a este grupo? A partir de cuá edad las meninas comenzan a se integrar en un grupo. En este grupo es a partir de 13 años. A partir de 13 años pueden empezar a bailar con el grupo. ¿Normalmente en qué eventos ustedes forman parte? Porque siempre estamos viendo, por ejemplo, grupos de muchas formas de baile en Brasil. Desde el tradicional carnaval, que uno normalmente ve en todo el mundo. Pero sabemos que Brasil también es un país donde existen muchos tipos de danza. ¿Cuándo ustedes se presentan y cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo? ¿En qué tipo de escenarios ustedes danzan? Porque existen varios tipos de tradiciones de danza. Entonces, él quiere saber cuál es el contexto de sus participaciones. Es así, es temático. Por ejemplo, fiesta junina. Ahí nos montamos un balé caipira. Ahí es natal. Un balé natalino. Y así va, ¿entendió? Por época del año. Sus presentaciones son temáticas y dependen mucho también de la época del año y de las fiestas que se realicen en Brasil. Por ejemplo, en este caso tenemos las fiestas juninas y su baile que están presentando ahorita es el baile caipira. En el caso de Navidad, en el caso de Carnaval, van cambiando también el tipo de presentación. ¿Cómo relacionan sus estudios y el baile? ¿Cómo llevan a cabo de lunes a viernes este tipo de prácticas conjuntas? Es muy difícil. Ellas estudan de mañana, hacen faculdade o escuela y a tarde ellas ensayan y de noche hacen las aulas complementarias. Por ejemplo, jazz, samba, sería de noche. Y un ensayo para ese grupo que sale para danzar de tarde. ¿Entendió? Es bien difícil para que... Es un horario muy difícil para todas las integrantes del grupo, ya que ellas estudian durante el día, durante la tarde se juntan a las actividades del ballet y en la noche hacen las clases optativas o complementares como son de jazz, samba, baile tradicional. Pues muchas gracias por esta entrevista para México. Me gustaría rápido que me dijeran sus nombres cada quien para poderlas identificar. Y más adelante, quizá un gran talento brasileño que esté representándolos en una gran empresa dancística. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Galo. Júria de Moraes. Giovanna Oliveira. Aline Ribeiro. Leticia Torelli. Ana Luisa Manuel. Nicole Oliveira. Beatriz Martins. Jessica Gouar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Todo el éxito. Gracias. Como podrán ver, amigos, pues Brasil es sin duda una formadora de talentos. Interesante ver que desde muy temprana edad conforman la danza, el arte, pero también la educación. Hasta aquí este reporte. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio.